La comunicación es la parte vital de una organización. A través de ella es cómo podemos alcanzar los objetivos planteados, lograr el éxito profesional y personal. La información circula dentro y fuera de la organización, pero ¿cómo saber si éstas se traducen mensajes adecuados y precisos? La comunicación organizacional tiene como función facilitar y agilizar los flujos de información, dirección de los mensajes y en algunos casos modificar y reforzar algunas actitudes y conductas. Esta se compone de tres elementos comunicativos, cultura y clima organizacional, comunicación interna y comunicación externa. Cultura y clima organizacional. Se refiere a cómo se construyen los valores, actitudes, creencias y experiencias personales y generales, entre otras. Implementar estrategias que fomenten la cultura empresarial, contribuyen a detectar el nivel emotivo de identificación, integración, interacción, aceptación, conocimiento, actitud, motivación y efectividad dentro del equipo humano. La finalidad es direccionar el lado subjetivo, actitudes y percepciones de cada miembro de la empresa, en una meta común de bienestar, liderazgo y crecimiento continuo. La implementación de estas herramientas ayudan a la cultura y al ambiente laboral con repercusiones significativas como El incremento de participación en la toma de decisiones y mayor compromiso. Transmitir un sentido de identidad. Establecer lineamientos previos a una toma de decisión. Mejorar la relación con el equipo de trabajo y estabilidad del método laboral. Profundidad en el conocimiento de la empresa, su filosofía, las sanciones y recompensas. El organigrama, entre otros. Un camino a seguir más claro y con mejores bases. Comunicación interna. La comunicación interna revisa los flujos de información. Cómo se estructuran los mensajes al interior de la empresa. Cómo se envían finalmente y cómo lo reciben y lo perciben los integrantes de la organización. La estructura de los mensajes. Sintaxis, semántica y objetivo. Medio de envío. Carta, persona a persona, mural. Cómo se reciben y percibe el mensaje. La respuesta del equipo humano ante el comunicado. La finalidad de profundizar en los flujos de información es estructurar mensajes certeros que permitan agilizar los procesos productivos y a su vez permite reforzar la identidad, compromiso y responsabilidad del equipo humano. La implementación de análisis y estrategias de comunicación interna son la clave del éxito para comunicar, escuchar y actuar en la toma de decisiones que impacten directamente en... Mayor productividad. Definir qué tipo de comunicación es la más adecuada. Elaborar mensajes claros y certeros. Enviarlos por el medio más adecuado. Eliminar los rumores. Mayor participación por parte del equipo humano. Comunicación externa. La comunicación externa está dirigida directamente al público objetivo para proyectar, promover y reforzar la imagen que desea de la organización. Conociendo las características y necesidades de su consumidor, se puede asegurar la construcción de mensajes específicos para ofertar de la mejor manera sus productos y servicios posicionando su imagen pública. ¿Cómo lo hacemos? En una primera cita nos expones tus necesidades y áreas en las que has detectado oportunidades de mejora. En el mismo momento se realiza un prediagnóstico con base a un sondeo aleatorio sobre los integrantes de la organización. Si deseas continuar el proceso, entonces ponemos en marcha el trabajo de análisis, realizando el diagnóstico integral del estado que guarda la organización en dos fases. En su estructura interna, a partir de la entrevista directa, en dos etapas. La primera con mandos directivos para conocer qué es y qué hace la empresa delimitando las funciones de cada área. La segunda etapa contempla entrevista directa y aplicación de cuestionarios a mandos administrativos y personal de trabajo. Conocimiento y pertenencia a la organización. Ambiente laboral y clima organizacional. Conocimiento y realización de puestos y funciones específicas. ¿Cómo detectan los clientes el servicio y a la empresa misma? En sus procesos de producción y atención al cliente. Se aplican cuestionarios y entrevistas enfocados a los modos de producción y atención con un diagnóstico de flujos de información en los niveles de comunicación tanto al interior como al exterior de la misma empresa. En este se calificará la calidad de las relaciones empresariales en sus servicios proveedores y clientes. Plan de acción. Junto con los mandos directivos se revisan y analizan los resultados del diagnóstico proponiendo una o varias líneas de acción de acuerdo al área de oportunidad. Exponiendo los alcances y ventajas de cada propuesta. Así como los requerimientos y necesidades. Adecuando cada estrategia o producto de comunicación. A los alineamientos y a los hábitos de su empresa. Teniendo claro los objetivos y metas. A corto, mediano y largo plazo. Las herramientas en comunicación que ofrecemos son. Soluciones audiovisuales. Diseño y aplicaciones gráficas. Editoriales. Interactivos y web. Estrategias en logística. Y publicidad. Gracias por ver el video.